Doctora Doris, quisiéramos saber cuál es su apreciación sobre el honoris causa, qué le ha parecido, qué ha sido lo que más le ha interesado. Bueno, yo creo que esta distinción que le hacen a la doctora Eliane Karp no es más que una reivindicación, digo yo, a la manera como la prensa la estereotipó en la época en que éramos gobierno. Una mujer profesional, una mujer tan valiosa como Eliane Karp, creo que se merecía este tipo de ceremonia, este tipo de actitud, este tipo de mirar más allá de lo que es la persona por su carácter, por la manera de ser que tiene, como dijo muy bien Ruchadi, una manera poco común en el Perú, donde el conservadurismo a veces te estereotipa en una determinada conducta y una conducta diferente hace que sea criticada. Yo creo que Eliane Karp es una de las mujeres más valiosas en estos últimos tiempos que tiene el Perú. Eliane Karp, durante nuestro gobierno y aún hasta ahora, con el presidente Toledo, han sido la vitrina de lo bueno que tiene el Perú desde su folclor, sus costumbres. Y creo que ha sido una cosa muy merecida y desde mi alma mater, yo deseo que tanto Eliane Karp como el doctor Toledo sigan viniendo a San Marcos, han nutrido a nuestra población estudiantil de pregrado y de posgrado, de todas sus sapiencias, de tanto que han recorrido el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.